¡Emilio! La dedicatoria se la he dictado yo. Oye, dime si te la has comido sí o no. Si no me he enfadado contigo, es simplemente para dejar de buscarla. Sí, me la comí yo. ¡Siempre igual, macho! Siempre estás ahí cogiendo las cosas, es que ya estoy harto. No somos Emilio que siempre estás enfada. A ver, ¿por qué siempre me tienes que coger las cosas, eh? No lo sé, Emilio, soy... Oye, ni si te ocurra decirme esa frase. ¿Y si la digo qué pasa? ¿Qué qué pasa? Tú dirá si te atreves. No lo sé, Emilio, soy una persona mayor, son muchas cosas. ¡Ah, gilipollas, que me has hecho daño! No, no te perdono. Además, esto se acabó. Voy a llamar a Central para que nos cambien de pareja. ¿Que nos cambien de pareja? Ah, sí, eso es lo que quieres, ¿no? Pues que nos cambien de pareja, hombre. Y así yo no veo ya tu cara de mierda allá en la vida. Bueno, veo primero Maricón y Tontico y luego me voy, ¿vale?